Hola, buenas tardes compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo efectivamente de Termi Estoy muy desinteresado, perdón, llevo sin hacer vídeos o cosas así en YouTube dos años o tres años tranquilamente Pero mira, no sé por qué me apetecía hacer un vídeo enseñando mi cuenta actualizada Porque mire que el último que hice fue hace dos o tres años y en ese momento tenía como 300 skins Ahora casi triplico la cantidad de ese vídeo Así que no me voy a robar mucho con la intro, simplemente espero que le deis un like A ver si llegamos, no sé, a 100 likes, no sé si es viable, ya no sé cuánta gente verá el vídeo No sé si lo verá una persona o lo verán mil, ni idea Pero si llegamos a 100 likes yo lo agradezco mucho También os recuerdo, por si no lo sabéis, que hago directos cada día en Twitch, lo tenéis en la descripción Y muchas gracias a toda la gente que usa mi código térmico en la tienda Lo agradezco mucho, gracias a eso puedo hacer sorteitos ahí en Twitch y tal Así que se agradece, no me rollo más, os dejo con mi taquilla, mi cuenta Y ya está bro, no hay que rollo mucho más con la intro, os dejo con el vídeo La re like Llevamos el grano, vamos a ir a lo que interesa, al meollo Lo primero yo creo que son las skins, es lo que a la gente le importa más Y por si os lo preguntáis, tengo exactamente 822 skins Yo creo que este año llego a mil, lo más seguro Así que eso, creo que el último vídeo tenía 400, 300 y fue hace dos años Sí que es verdad que hubo un momento que dejé de jugar, pero bueno, aquí estamos No voy a enrollarme, tampoco sé qué decir, yo voy a ir subiendo Para que vayáis viendo y voy a tenerme en algunas Y he de decir que muchas de las skins que veis aquí en mi taquilla Me las han regalado, la verdad es que soy un afortunado en ese sentido Yo creo que tranquilamente me han regalado unas 80 skins Como mínimo, seguramente Pero bueno, aquí podéis ver Todas las que hay bro, tengo muchísimas que ni uso Tengo muchas que ni sabía que tenía bro Y bueno, por aquí por ejemplo tenemos una exclusiva Que es la de NVIDIA Luego ahora os voy a decir Todas las que tengo de exclusivas y Cómo las he conseguido y cuánto me gustaron y todo eso Que las tengo todas seleccionadas en favoritos Pero por aquí pues ya podéis ver muchas bro Otro dato que quiero tirar es que yo juego desde la temporada 5 Del capítulo 1 O sea que... Pero no me compré ese pase Porque soy un desgraciado Podría haberme lo comprado, pero no me lo compré Pero bueno No es muy OG la cuenta Pero ahí vamos bro, ahí somos humildes No sé bro, por aquí podéis ver Es que tampoco quiero especificar mucho todas Porque hay tantas Yo voy subiendo para que vayáis viendo Y poco más Por aquí tenemos otra exclusiva Que es la de... La de... Play Que salió hace... Bueno, por no me pone ahí O sea, dos mil... Dos mil diecinueve Que es la de Oversa Play creo que tiene... Dos exclusivas como tal Y de ahí tienen las del plus Por aquí tenemos la Wonder Preciosa, muy bonita ella Por aquí podéis ver un poco más De lo que tengo Tenemos aquí mi skin main Esta es mi main skin bro ¿Por qué? No lo sé Me gusta La Iconic Que mucha gente latina Y otra Mucha gente se quedó ahí frustrada De conseguirla La Honor también Facherita La Galaxy Así como dato Fue mi primera skin Y por esta skin Yo empecé a jugar a Fortnite Me la regaló Bueno, me la regaló Me la dio mi hermano Se compró el móvil Yo ni jugaba a Fortnite Y por eso empecé a jugar Fortnite Y empecé la temporada 5 Fue por la Galaxy Luego por aquí Pues podéis ver un poco más Tengo muchas colaboraciones Tortugas Ninja Que si... Hasta con Daitan Que si Dragon Ball más arriba Si me gusta Yo me lo compro bro Así va la cosa Por aquí tenemos la de Intel Esta rarilla Es exclusiva de Intel Una gráfica Que si no sé Un lío Que luego Ahora os especificaré más Pero bueno Por aquí otra exclusiva de Play El Bombardero Magistral Un poco fea la verdad Pero bueno Es exclusiva al fin y al cabo Y bueno Bueno Aquí vemos Dragon Ball Aquí está la Dark Vertex Exclusiva de Xbox Por aquí había alguna más exclusiva Seguramente La E.ON Efectivamente Que yo conseguí el pack mini Porque había un pack Que era con un pico Y una a la Delta No tengo ni el pico Ni la a la Delta Solo la skin Lamentablemente Pero bueno Mejor que nada Y que más Pero que más Que más Por aquí la Glow Que estará de Galaxy Esta de la araña Que también es de Xbox Y luego Y luego mira Aquí tenemos Las skins de series Yo tengo un objetivo Una meta Que quiero conseguir Y es conseguir Todas las skins de series Me da igual Si me gustan Si no me gustan Quiero conseguir todas Por ejemplo De Sorbete Tengo todas las que hay Que yo sepa De Lava Más de lo mismo Tengo todas las que hay Oscura Creo que también Tengo todas las que hay Incluida la exclusiva De la Xbox Esta que en mi hermano Compramos a medias Bueno a medias Pero bueno Compramos la Xbox Para conseguir la skin Y aquí la tengo De videojuegos Sé que me faltan algunas Sé que me faltan Un par de Street Fighter Y alguna más por ahí Pero prácticamente Tengo todas El Kratos Con el estilo De Play 5 También tengo Las de La de Halo Con el estilo Esta de la No sé por qué sale Kratos Vale Creo que es porque Tengo que seleccionarlo ¿Verdad? Sí Ahí está Creo que cuál era La otra La que tenía estilo Esta creo que tenía Sí Esta también tenía Y había otra más Creo Ah esta La Aloy Exacto Los de Marvel Me faltan un par También Pero muy poquitas Porque hace poco Volvió la vida negra Que no la tenía Pero de ahí Me faltan Creo que Como 3 skins O así Pero prácticamente Tengo todas Las de Marvel Los de serie Oscura Creo que tengo todas También Pero en sombra Oscura Es la otra De ídolos También faltan Un par Por ahí La verdad La verdad Me faltan Un par Por ahí Pero tengo Prácticamente Todas Incluido Travis Que sé que es muy querido De DC Diría que solo me falta Black Adam Y de ahí tengo Todas Las de DC De congelada 100% Tengo todas Y de Star Wars Si me faltan Unas poquitas Por ahí Pero si no soy Mi fan de Star Wars Pero bueno Así que esas serían Todas mis skins Como os mostré Antes En total 822 Y os quiero mostrar Bueno aquí hay alguna Que se ha colado Que están favoritos Pero entonces Quiero mostrar Las El pollo Me había olvidado Del pollo Vale creo que ya está Pero creo que si lo quito Y lo pongo Lo que os quiero mostrar Es las exclusivas Que tengo 13 Vale me faltan Las de Nintendo Switch Lo sé Pero bueno Lo que hay Las voy a conseguir Te voy a explicar Como las conseguí Precio Y todo eso Por ejemplo La gorrito oscura La conseguí comprando Una Una Xbox Con mi hermano Que valía 300 O algo así La edición De la skin Que te daba la skin Y algo del Rocket League Y eso Por aquí La Glow Es muy fácil De conseguir O sea Solo se conseguía Si tenéis un Samsung Que funcione Fortnite Que sea compatible Y ya la podéis canjear O sea Irá gratis Así que Esta la tenéis Mucha gente solamente Luego la de la araña Compré un código No sé en qué página Ya no me acuerdo De las páginas Porque ya me he olvidado Creo que fue Instant Gaming Puede ser No recuerdo muy bien Y tampoco recuerdo muy bien Lo que me costó Puede ser que 30-40 euros Puede ser No me acuerdo muy bien La verdad Es que fue hace tanto ya Pero bueno Ahora ya creo que No se puede conseguir O si se puede conseguir Es muy cara Y tiene Tiene dos estilos Más Por aquí Bueno sale la gorrita Porque tengo que seleccionar Este diseño de taquilla Me parece horrible Pero bueno Eso es Luego la E.ON Más de lo mismo Creo que fue en la misma página Que la de Que esta de la araña Pero esta me costó Más baratita Fue 20-25 euros Más o menos En su guía Claro Esto hablo de 2019 O sea Hace ya 5 años Casi ya Por aquí La Dark Vertex Más de lo mismo Pero no fue en la misma página Fue en otra Y me costó Este así un poco Mascarilla Porque venía con un lote Con pico a la delta Que lo tengo por ahí Y 2000 pavos Y creo que fueron 70 euros Más o menos Pero bueno Ahora creo que es súper Exclusivo Y súper cara Y no se puede conseguir Así que El bombardero magistral Vino con la play Que tenía Así que En ese sentido Pues chill Sin más Luego por aquí La de Intel La compré a un amigo Bueno un amigo Un conocido Porque no es amigo Pero ya ni No sé nada de su existencia De hecho Que se llamaba Luqueto creo Era argentino Tenía una tienda así De Fortnite online Y no sé cómo la hizo Yo simplemente le pagué Creo que 20-30 euros No me acuerdo bien Yo le pagué Y él entró a mi cuenta Y me la Me la puso O sea Me la metió No mal penséis Por favor Me la canjeo Como queráis llamarlo No tengo ni idea Sé que es algo de Intel Pero ni idea De cómo se conseguía Yo simplemente le hice eso Y me la vio Luego por aquí La Galaxy Ya os dije antes Que por esta skin Empecé a jugar Fortnite Porque mi hermano Tenía el móvil Y me lo enseñó Y dije Pues voy a canjearlo Porque la había visto De Gnf y tal Y por eso Empecé a jugar Increíble Luego la Honor Más de lo mismo La canjeé en una página Y me costó Muy barato 20 y algo No llegaba ni a 30 euros Pero bueno Así que es verdad Que solo era la skin No viene nada más Pero bueno La Iconic Fue con otro De mis hermanos Yo tengo varios hermanos Tengo varios Y yo tuve la suerte De que justamente Otro de mis hermanos Se compró justamente El móvil De la Iconic Que creo que era El S9 O S10 Plus Algo así No me acuerdo bien Y yo fui a su casa Vamos Directito a canjearlo Obviamente Y por aquí La Wonder Preciosa Que yo soy un desgraciado Esto sí que me acuerdo Que cuando yo la compré Os hablo Ya os repito Fue 2019 Verano Un poco antes de verano Puede ser En una página También que vendía códigos Creo que la compré Por 80 euros Algo así Una barbaridad Y si no mal recuerdo Como al mes Bajó muchísimo de precio No sé por qué Y la llegué a ver Por 30 euros Y luego ya Desaparecieron Pero bueno Mira Igualmente Era muy exclusiva Y tal Así que ahí está La Neoverza Literalmente Tengo una caja Con el mando De cómo la conseguí Sé lo que no puedo mostrar Con la cámara ahora Porque no me funciona Pero bueno Me compré un mando De la Play 4 Porque se me había estropeado Y aproveché Y me compré El que venía Con esta skin O sea Sí Vendió 60 euros Creo Pero era por el mando Y ya de paso Conseguí la skin Y por último La NVIDIA Que esta skin También Yo creo que es la más rentable De las exclusivas Que me he comprado Porque encima De que es súper exclusiva La compré Por Creo que 20 euros Si no mal recuerdo Y esta venía Con 2000 pavos A la Delta Mochila Pico Y dos skins Porque también me traía La otra Solo que la otra Salió en la tienda El otro color Y por eso Dieron este Pero Esta Esta salió en la tienda Pero bueno Estas dos Me venían juntas Así que Esas serían Mis skins En cuanto a Mochilas No voy a enrollarme mucho Porque el vídeo Ya debe ser largo Tengo 709 mochilas Yo voy a mostrar Ahí Rapidito Porque esto Creo que no le importa Ya a mucha gente Lo voy mostrando ahí Y Os voy a mostrar Lo demás El pico Y a la Delta Pero así Rapidito Porque yo creo Que no le interesa Mucho Si queréis verlo Pues yo voy Pasando ahí Para que lo veáis Si queréis ver A uno Pues le pausáis Porque no es Si me puedo enrollarme En cada mochila En cada skin En cada pico Me tiro aquí Un vídeo de una hora Mínimo Así que lo más rápido Y eficiente Yo creo que es esto Bajar Y bajar Y bajar Y ya está Y lo veis todo Y fino Y fin Ya está Piola Chill Ya llegamos al final Llegamos al final Y hasta aquí llegamos Después Picos Picos tengo ¿Cuántos? 531 Como podéis ver ahí Que hay varios Que no puedo usar Porque son Solo puedes usar Con una skin Pero bueno Hay muchos Que están muy guapos El tridente está guapo La verdad El témpano Buenardo Este que está muy guapo Que es del salvar Si no me da Si mal recuerdo Este no sé ni de qué es Pero está guapo La palanca Bueno no voy a parar Porque hay muchos Que están muy Muy chulos Que me molan mucho Este es el exclusivo De NVIDIA Por ejemplo ¿Qué más? También por aquí Sí Interesante Bueno este es muy mítico La salchicha Este de la mano Muy got El del helado También Me mola mucho Este es el exclusivo De Dark Vertex De Xbox Que os enseñé antes Por aquí ¿Qué más tenemos? La lupa Mítica lupa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé bro Es decir Como dije antes Que muchas cosas Son regaladas ¿Vale? Que lo sepáis Pero cuando digo muchas Son muchas O sea no es que me hayan regalado Dos o tres cosas Me han regalado bastantes Este está muy guapo Este me lo regalaron Me acuerdo también Fue el Luisa Menciono aquí a Luisa No creo que lo vea Pero bueno El Galaxy Que guapo El pego Galaxy De la primera Galaxy Por aquí El Minty ¿Qué época? Me acuerdo que marcó Una época este pico Hay muchos Ahí haciendo clickbait Que si regalaban Minty Si luego era fake El caramelo Y bueno Ya está Voy a subir un poco más rápido Porque creo que ya he mostrado Lo más destacable Así que Esos serían mis picos Luego por aquí A las deltas Creo que tampoco le importa Mucha gente Pero yo muestro Tengo 318 A las deltas Para aguas de winds A las deltas random De pases Ya tú sabes Lo típico Lo típico Porque yo las deltas Como tal No me he comprado muy pocos Mira este es el de NVIDIA Que os digo también Igual que este Luego este está muy chulo También De No sé ni de qué era Pero Pero bueno No soy muy fan Pero está guapo Y ahí lo veis El avión de papel Creo que este fue El ala delta Que me compré El primero Y de los únicos El ala delta Galaxy Buenardo El de Dragon Ball De Xenron Este es el ala delta Del Dark Ventex También está muy chulo Y bueno Tampoco me quiero enrollar mucho Es que no sé cuánto Ya haremos de vídeo Ya la verdad Debe ser Bastante tiempo Así que Por eso no me quiero Enrollar Ahí lo tenéis Y ya está Bueno y los bailes Quizás alguien me interesan Los bailes No quiero copyright Gracias No quiero copyright Estoy diciendo bro Bailes en total Tengo 539 Voy a poner ese Voy a poner ese Porque si no Copyright Me va a hacer bullying ¿Vale? Pero bueno Ahí podéis ver los bailes Tampoco voy a enrollarme Porque tampoco quiero copyright Que si no Me funan Así que voy bajando Aquí rapidito Tengo muchos Y si más No sé bailes Pues hay muchos Ahí lo podéis ver Algunos Tengo unos favoritos Creo que favoritos Tengo los que son de tienda Y los que no son favoritos Son de pase ¿Por qué? No lo sé Pero si lo tengo Y ahí lo veis Ahí lo veis Bajo 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 Hay muchos Mira este por ejemplo Es exclusivo Tendría alguno más Por ahí exclusivo Pero no sé La verdad que me la pela bastante Sinceramente Y ya está ¿No? Creo que bueno Los camus creo que nadie le importa Pero lo muestro rápido Tengo 329 Voy a ir rápido Porque es que Claro Si no me enrollo mucho Voy a ir rápido con los camus Creo que le importa muy poca gente Ahí está Este es exclusivo Solo voy a detenerme en este Es exclusivo de drops de Twitch De hace bastante tiempo Parecido al Galaxy Pero no es el Galaxy Y es el que uso de hecho Y ahí está Los camus Y creo que bueno Los instalantes en el importa Las músicas Tengo 136 Esta es la que siempre uso Mítica Y ahí está pues Todas las músicas Creo que a nadie le importa Instrumentos Creo que a nadie le importa Tampoco Vehículos tampoco Y músicas Creo que tampoco Así que esa sería Mi cuenta Espero que les haya gustado Denle like Suscribiros Ya me he olvidado Ya es que estoy Desentrenado Y usar mi código Térmico no sé ¿Ok? Gracias por ver Y si habéis llegado Hasta el final Me gustaría que comentarais Verde En el chat Por favor En el chat Bueno en los comentarios Esa es la costumbre De los directos Poco más Ya está Gracias por ver el video